Como cada mes, se llevó a cabo sesión de cabildo abierto en el Ayuntamiento de Culiacán, donde son atendidos y escuchados las peticiones y quejas de los ciudadanos por el alcalde Antonio Castañeda y las regidoras y regidores del municipio. Entre las peticiones que destacan son lo que tienen que ver con rehabilitación de parques, vigilancia, pavimentación y regularización de terrenos en el ejido El Quemadito, entre otros. La empresa de arroyos y drenes que están funcionando, en esto hemos avanzado en pavimentación y agos.